Vení, 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 vení a la cámara, estamos en el fe y en vivo con toda la gente esta noche aquí en Luján, en los premios BANDRE, con toda la familia y todos, la gente de Luján presente. Escuchen cómo andan los suspiros por acá. A ver. Amame, porque tienes la llave de mi corazón, la llave, amame, que tu nombre en mi cuerpo es feliz y pasión, todos, amame, porque sé que me extrañas y no quiero perderte, que has clavado en mi alma, todas las palmas arriba, señores, que estamos aquí en Luján, en la puerta de la mañana, hoy en el cielo, amame, que si no se sorprende lo pone en prisión, amame, que me da la gracia, que me sale muy bien, amame, porque sé que te sigo, amame, ka loco duro, a este amor, al romperdío, porque sé que siempre quiero, como Almas Pastrima, la realidad me rica fuera de tu vida, son frísimos, es un error, que me domina, porque sé que quiero olvidarte, porque no tienes sentido, Pero me muero por tu amor Y es mi castigo Y es por tu amor Que estoy Perdido, decimos todo bien fuerte, a ver Perdido Perdido